Para llegar hoy al aeropuerto utilicé transporte Salanis, me encanta mucho el servicio porque son súper puntuales y vos les mandas al itinerario y ellos te ayudan a saber a qué horas debería recogerte el chofer, la verdad te súper chinean y te ayudan con las maletas, aquí les dejo el contacto.